Desde Guanatos con mi compa Diego Hernández Enviamos el Chucky con los chavalos de La Perla y dice En La Perla me navego, soy cámara de los buenos El respeto por delante y me lo he ganado con hechos Gracias a eso tengo lo que tengo No diré que mucho pero tengo lo que quiero Muy tranquilo me la paso, vivo la vida contento El vicio lo deje atrás, orgulloso estoy de eso Tengo dos reinas que son mi universo Mi dama y mi hija saben que mucho las quiero Y pa' chambear siempre le pinto al toro La 380 pa' cualquier situación Al primo Tony recuerdo en mi mente El cielo me cuida y da protección Muy bien recuerdo aquel tiempo, mis inicios en el ruedo Yo nunca la tuve fácil pero luché con empeño Y a mi padre mucho le agradezco Con los consejos que me dio siempre los llevo en mi pecho En La Perla me navego, de Jalisco es el terreno RC3 arremangado en el que a gusto me paseo Pa' festejar tengo buenos gustos Cuando llego al rancho hacemos un buen cotorreo Soy de la gente y la blanca muevo Cuadros van y vienen, es un billetón Traigo buen power y voy pa' delante Me dice el chuki que estoy al millón ¡Suscríbete al canal!